Perderte en ti, no saber cómo regresar No comprender por qué te estás sintiendo mal Soy otra vez, pensando que no estoy hecha para vivir Abro un pared, cada rincón de esta mente Y así poder sentir la nada un instante No es lo que crees, pero al cantar esta canción me siento bien Como se ve el cielo cuando es blanco y negro Si tú quieres llorar Siento lento el sentimiento Y al final del día beso el cielo igual que ayer Será que al envejecer seguiré pensando igual Quiero saber qué opinaré de ti Cuando en mi cabello te descargan así Por fin puedas salir de mi carriola Rápico mental, ¿quién te pueda parar? Nunca es suficiente, siempre hay algo que sanar Cuando la mentalidad te digna cambiar Eres mejor o peor No entiendo, no entiendo, no entiendo, no entiendo Es igual Nadie sabe la verdad Cuando en mi cabello te descargan así Cuando en mi cabello te descarga Vamos a pasear, vamos a pasear ¿Quién no sabe qué opinas tú de mí? Vamos a pasear, vamos a pasear Entre la viola y la ropa Entre la viola y la ropa Entre la viola y la ropa Mirrors full of you, I can't let a scopic dream This cannot be in my brain cause my mind's not here Want to hold it back, want to hold it back Please don't make me cry Maybe we can hug and then you can kiss my neck And then we can get in bed But it doesn't mean nothing Maybe I'm the one for you And maybe you're the one for you So lucky if I can do it But it doesn't mean nothing to you To you What am I supposed to do To do Do I kiss you now? Do I kiss you now? Do I kiss you now? I'm falling insane for you Do I kiss you now? Do I kiss you now? Do I kiss you now? Vuelve ya, vuelve ya, vuelve ya Despierta, despiértame, despiértame Despiértame, despiértame, despiértame Despiértame You can't control what is outside your flesh 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 Despiértame, despiértame, despiértame Despiértame, vuelve ya Vuelve ya Maybe we can hug and then you can kiss my neck and then we can get in bed but it doesn't mean nothing Maybe I'm the one for you, I know I'm the one for you, so let's get back in bed, so let's get back in bed Creo que no estoy segura 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 Mi cerebro ahora es de hielo No sentir nada es un sentimiento Aún estando contigo Me secuestran mis pensamientos Me secuestran mis pensamientos Aún no estando contigo Ya no tengo pensamientos Aún no estando contigo Tiendo a comprender ¿Por qué me quieres joder? Pero cada que lo intentas Esta voz en mi cabeza se parece a ti Pero puedo comprender Más no puedo evitar No, algo, no, algo Tengo orejas de pescado Y si quiero te contesto Y si quiero no lo hago Y si quiero hago de todo Hago mucho, poco, nada No molestes, no molestes Me tienes a ser lo más rico Es mi mente, es mi cuerpo Yo me hundo, me contento Yo me quiero cuando quiero Y no solo cuando digas tú No me molestes, por favor Eres bien cuando escribes con tu herida Crucerías y en tu historia está la tinta No lo haces No lo haces porque quieres Solo porque algo te duele No, algo, no, algo Tengo orejas de pescado Y si quiero te contesto Y si quiero no lo hago Y si quiero hago de todo Hago mucho, poco, nada No molestes, no molestes Me tienes a ser lo más rico Bla, 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 bla Bla, 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 bla Es mi mente, es mi cuerpo Yo me hundo, me contento Yo me quiero cuando quiero Y no solo cuando digas tú Bla, 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 bla Bla, 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 bla Bla, 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 bla No me molestes, por favor Puedes gritar Pero ni siquiera te veo Vas a morir Y esta vez yo te quedas solo No, 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 tengo orejas de pescado Y si quiero te contesto Y si quiero no lo hago Y si quiero no lo hago Hago mucho, poco, nada No molestes, no molestes Como chicas, todo un principio Bla, 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 bla Bla, 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 bla Bla, 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 bla Desaparece, por favor La, bla, 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 bla La, bla, 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 bla Bla, 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 bla Bla, 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 bla Qué sombría puede ser, muy bello al parecer, un día en la vida cuando tienes compañía. Rojo, verde o azul, ¿de qué color lo ves tú? Dentro de tus ojos hay color. ¿Te gustaría pasar el día aquí? Quizá aquí debo estar. Sueña un sueño donde el sol no se va. Estaré al lado por si quieres despertar. Solo promete que lo harás. Solo promete que lo harás. ¿Te gustaría? ¿Te gustaría? ¿Te gustaría? ¿Te gustaría? Gracias por ver el video.